Yo soy bien, la actividad golecida con lo que alimenta con un tos matas va a ser un delito a una mera sanción administrativa. Sin embargo, en la ciudad de Apurna, a lo largo de este último año, el ayuntamiento a través de la pública loca ha dado prioridad a la erradicación de nuestra actividad utilizando métodos totalmente desproporcionados y violentes en función del ciudadano. Entendemos que este tipo de compartimentos y distritos por parte de la policía local no es excedible a todo el pueblo. Pero, si hay un cierto grupo pertenece a este, tenemos conocimiento de que los policías se llevan a cabo estas prácticas normalmente en parte de esta forma pero para realizar las servicios de prensa en los últimos meses. Estas encautaciones han pasado desde los trámites protocolarios a actuaciones donde las agresiones públicas se malignan y a los ciudadanos 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 comunes. Asimismo, queremos denunciar que este tipo de desplegues humanos y económicos por parte de la policía local son sancionados y no a con respecto de la situación administrativa en que se le están incluyendo por la función de criminalizar a la comunidad inmigrante en su forma de supervivencia. Aunque desde hace tiempo se están llevando a cabo actuaciones policiales y ciudadanos notamos un aumento de la dureza de las mismas, como quiero demostrar el pasado 20 agosto donde dos policiales y ciudadanos y ciudadanos apuntaron con una pistola, un presidente de la ciudad a las ocho de la tarde a un comienzo de solidaridad que se encontraba charlando con sus compañeros a los ciudadanos y ciudadanos. donde un joven chenegra que se encontraba paseando de vuelta a su casa fue detestado por varias personas, posteriormente identificadas como policías locales, que procedieron a la distancia mediante agresiones físicas como patadas y golpes de la campanita. ¡Policía detencional! ¡Policía detencional! ¡Policía detencional!